El gobernador nos entregó el día viernes el apoyo de peso por peso, sí cumplió, se puede decir que sí cumplió, nos dijo que en julio y tardó 20 días más, pero por cuestiones de agenda dijo, pero bien lindo, o sea, estuvo ahí con nosotros, nos entregó el apoyo por cinco meses a todas las instituciones, éramos, estábamos ahí reunidas 273 instituciones de todos los tipos, de asistencia privada por supuesto, nosotros pensamos utilizar ese dinero pues para comida de los animales, la comida de los animales se nos triplica en tiempo de frío, entonces ahorita estamos en muy buena hora de poder comprar pacas de alfalfa, comprar grano y poder almacenarlo para esas fechas donde se nos va el triple el alimento del caballo, estamos utilizando tres caballos ahorita, tenemos 78 niños, sí, contando los 41 que ya están por iniciar de vuelta, que son los niños que están becados por parte del licenciado Guzmán del Ayuntamiento de Nogales, son 41 niños que vienen con diferente tipo de problemática, desde el que no aprende a leer, el que tiene problemas de lenguaje, el que tiene problemas auditivos, el que tiene problemas en su casa, el X, entonces pues ya los estamos esperando, ellos vienen los días miércoles, la gran mayoría de ellos son de primaria y tenemos 10 de secundaria también.